Seguimos anticipando, próximo jueves a las 21 horas en la pantalla de Terpín TV, iFutsal, Eureka Leeds, Leeds Eureka y ahora con Daniel Santana. Bueno, hoy conformando una dupla técnica para llevar adelante al Leeds. Esta vuelta me toca del lado de técnico, porque ya no puedo jugar mal fucsada por el tema de la rodilla. Y bueno, llamé a César Romero para que me dé una mano, alias el Chucky. Y bueno, le estamos dando una mano a los chicos. Este año armamos un grupo lindo de buenos jugadores para pelear arriba, lo más alto. Lograron entrar en la categoría A con un buen torneo del año pasado y empezaron bien el 2023. Sí, arrancamos con los dos partidos bien, se jugó bien. En el primer partido ganamos 9 a 3. En la semana esta que pasó ganamos 6 a 2 a Belga, un equipo duro. Creo que manejamos los dos partidos, no corrimos riego e hicimos un partido aceptable y por eso se terminó ganando. ¿Cómo es esta cuestión del futsal para ustedes que, bueno, fútbol once constantemente, tantos años y fueron creciendo con la disciplina acá en Pinamar? ¿Cómo la ven en la actualidad? No, nada, lo tratamos de complementar porque obviamente mis jugadores de los Leeds, la mayoría son jugadores de fútbol once. Que por ahí, ahí Eureka gana un poco más porque tiene muchos jugadores que solamente se dedican a lo que es futsal. Y su técnico, el chino, le está haciendo unos entrenamientos mucho más diferentes, más referidos al tema de lo que es el futsal. Pero bueno, nada, nosotros tenemos todos jugadores bien físicamente que están entrenando día a día con sus clubes. Y nada, nosotros de acá le damos una mano y aportamos un poquito para que los partidos se lleven a cabo y podamos disfrutar el futsal también. ¿Hay alguna mística dentro de los irresponsables de siempre? Hay un grupo de amigos ahí que se fue incluso convirtiendo, ¿no?, de generación en generación porque pasaron los años. Sí, la verdad que, bueno, los Leeds somos un grupo de amigos que nada, nos juntamos a disfrutar este deporte tan hermoso como es el fútbol, sea futbolón, sea futsal, y bueno, siempre un día a la semana tratamos de juntarnos con un asadito y charlar de la vida, ¿viste cómo es? ¿Quién es el asador? Y a veces me toca a mí y, bueno, siempre va cambiando, pero la mayor de las veces la hago yo el asadito. Siguen creciendo como grupo y, por supuesto, disfrutando de esto que nos gusta a todos, en definitiva. Así es, siempre a la cancha salimos a disfrutar, venimos haciendo las cosas bien, siempre responsables, humildad, trabajo, sacrificios dentro de todo, que no haya expulsado, eso, bueno, la idea mía de este año es que seamos un equipo humilde, muy tranquilo dentro de la cancha, respetuoso al rival, darle a los jugadores al máximo y para poder seguir peleando arriba. Las debilidades no las vamos a decir, pero ¿la fortaleza de este grupo? No, la fortaleza, aparte de jugar bien, tenemos jugadores que juegan muy bien, pero también tenemos mucho, la verdad, tenemos mucho huevo en la hora de disputar la pelota, jugamos bien, somos vikingos y virreros, como dicen, pero adentro de la cancha damos al máximo. ¡Gracias!